Godam, hola, buenos días. Soy Charles Kenninger. Bienvenidos a Mr. Kenninger. Aquí comienza Mr. Kenninger, amb Peter y Charles Kenninger. Godam, soy Peter Kenninger. Son las 7 en Caracas, las 7 de la tarde en Pekín y donde nos encontramos en Barcelona, las 12. En el programa de hoy hablaremos de coaching empresarial y dinero con el economista, coach, escritor de libros como El Código de Dinero o Supercoaching y con frecente motivacional Raimond Sansó. Buenas tardes Raimond. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que la primera pregunta debe ser quién es Raimond Sansó. Bueno, Raimond, como cualquier persona, es una suma de ideas, de conceptos, de etiquetas y que son intercambiables. Básicamente habéis dicho alguna que me ha gustado mucho que es la de autor de libros. Yo me quedaría, entre todas me quedo con esta, más que con economista o coach, me quedaría con autor de libros. Después de trabajar 15 años en 3 multinacionales y 3 bancos, su vida da un giro de 180 grados. Sí, este es un cambio que era original en su momento, cuando yo lo hice hace unos 15 años. Ahora ya es el pan de cada día, ahora ya casi aburre. Encuentras a muchas personas que dejan todo, absolutamente todo, para entregar su vida a una vocación, a una pasión, a un significado sentido. Pero si es así, hace unos 15 años, trabajando en banca, como director de sucursal, decidí, después de pensarlo mucho, que había acabado esa fase, que ya no volvería a trabajar en una empresa, tampoco en un banco, y que iba a arriesgarlo todo por ser feliz y por ser libre. ¿Por qué? ¿Qué es el coaching? Bueno, el coaching es acompañamiento. El coaching no es nada nuevo, es viejo. Es el diálogo socrático, es sacar de otro lo mejor. No es enseñar, no es ser el mejor amigo, no es aconsejar. Es escuchar y hacer pensar. Básicamente es esto. Hacer pensar y escuchar. Y las personas que ya tienen una sabiduría latente, innata y potencial dentro de ellas, simplemente necesitan ese espacio para hacer que eso florezca. Y si damos esa atención y esa escucha a cualquier persona, incluso un niño, puede sacar cosas que nos sorprenden a todos. ¿Y qué es el supercoaching? Bueno, el supercoaching es un paso más allá del coaching. Es una invención mía, es un divertimento, es un juego. Pero yo me di cuenta de que el coaching está de moda, que hay muchas escuelas de coaching, que entrenan bien a los coach, pero que en el fondo no dejan de aplicar técnicas muy mentales. El supercoaching va más allá. No es solamente una serie de técnicas mentales, sino que es un estado de conciencia. Es poner corazón al coaching. Es llevar la conciencia al coaching. Es buscar no el cambio en el mundo, sino el cambio en la persona. Pero no en sus creencias, que por supuesto, un cambio más profundo, un cambio de conciencia. Porque yo sé que cuando hay un cambio de conciencia profundo en el ser humano, su mundo refleja todo eso. Por lo tanto, a veces el coaching, quizá, o el coaching convencional, quizá es más un cambio de hábitos, de comportamientos, de fijar metas, que está bien, es mejor que nada. Pero el supercoaching es sé otro. Y cuando tú eres otro y miras el mundo de otra manera, pasan cosas muy diferentes. Porque dirigimos a un superhéroe, nos referimos a convertirnos en superhombres, supermujeres. Que ya está. Es decir, en realidad no hay que convertirse en nadie. Porque a veces siempre estamos hablando en coaching de buscar la mejor versión, de convertirte, de conseguir, de cambiar. Es que en realidad no hay que hacer todo eso. En realidad simplemente hay que revelar lo que tú ya eres. Dentro de nosotros ya hay un héroe o una heroína que está pidiendo paso. Y no hay que hacer nada, sino que hay que deshacer. ¿Qué es lo que hay que deshacer? Pues todas esas trabas o límites que no permiten que ese héroe o heroína aflore. Pero ya está ahí. Nacimos con eso. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Podemos hacer coaching a uno mismo? Es posible. No es quizá la mejor opción porque la mirada externa siempre ayuda, es más imparcial. Por lo tanto, un acompañamiento externo puede funcionar muy bien. Aquello, el feedback y todo eso que te pueden dar. Pero sí que es verdad que cuando uno conoce el ABC del coaching se lo puede aplicar a sí mismo. Uno puede ser, entre comillas, un coach de sí mismo. Y sí que es verdad que hacerse preguntas, por ejemplo, la pregunta es una herramienta del coach. Hacerse preguntas a uno mismo es hacerse coaching. Pero esto no es nada nuevo. Esto es tan viejo como la historia. Entonces deberíamos aprender todos a hacernos buenas preguntas. Por ejemplo, voy a lanzar alguna porque si no la gente pensará, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿es esto lo que quiero? Esta es una pregunta buenísima. ¿Es esto lo que quiero? Fíjate que te vale en cualquier situación o delante de cualquier persona. Delante de una relación, delante de una propuesta de ir al cine. ¿Es esto lo que quiero? Porque si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces qué es lo que quiero? Yo te aseguro que hay muchísima gente que no se pregunta lo que quiere. O que no vive por lo que quiere y por tanto es infeliz. La importancia de las preguntas, tanto cuando realizamos preguntas a otra persona o a un receptor, en una base de comunicación, como hacía nosotros mismos, ¿qué importancia tiene saberse preguntar o saber preguntar? Total, es un arte. Hacer preguntas es un arte. Hay preguntas malas y preguntas buenas, como todo. Una pregunta mala, por ejemplo, es aquella que implica la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad que quieres venir conmigo? Hombre, pues ya no me lo preguntes, ¿no? Ordenamelo ya directamente, ¿no? Entonces hay preguntas buenas que en este caso sería, pues, ¿qué opción o qué es lo que más te apetece en este momento? Y si el otro no sabe, ¿quieres que te dé opciones? Y una sería, pues, una opción es venir conmigo, otra es quedarte aquí, otra es leer, otra es... Entonces, permites al otro escoger, ¿no? Por lo tanto, sí, es un arte. Hacer preguntas es un arte. Hay que aprenderlo de hacer preguntas abiertas, preguntas consideradas y preguntas no dirigidas, no manipuladoras. ¿Somos capaces de conseguir todo aquello que nos propongamos? Sí, yo creo que sí. Y si no, casi. O sea, está tan cerca, tan cerca que sería casi. Estaría muy cerca a casi todo. Casi todo lo que sea realmente que tenga significado y sentido y además te convenga. Porque alguien se me pregunta, ¿yo puedo ser presidente de Estados Unidos? Hombre, no, no lo puedo ser por muchos motivos. El primero es que no soy americano, o sea, no me van a dejar, ¿no? Con lo cual, pero la pregunta es, he puesto este ejemplo, la pregunta es, ¿pero yo quisiera yo ser presidente de Estados Unidos? Es que en realidad yo no quiero eso. Entonces, muchas veces lanzamos ahí deseos señuelo, que no los queremos, pero que simplemente los lanzamos, bueno, pues para quejarnos, para no centrarnos en lo importante, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que las personas se sorprenderían de lo mucho que pueden conseguir. Yo creo que son titanes, gigantes, dormidos, que pueden conseguir muchísimo, que están muy por debajo de su capacidad. Van al ralentí, así te lo diría, que he visto a miles de personas en mi consulta de coaching o gabinete de coaching. Y te diría que la mayoría de las personas van a ralentí, van muy por debajo, muy, ¿eh?, por debajo de sus posibilidades. Yo sé y siento que dentro de ellos hay una capacidad, hay una divinidad, hay un potencial enorme. ¿Qué papel juega el autoconocimiento en nuestras vidas? Esta pregunta es buenísima, porque es total. Es decir, las personas sufren porque no saben quién son. Se etiquetan fácilmente con una profesión, con una edad, con unas creencias, con unas preferencias, se etiquetan a sí mismas, pero en realidad no tienen ni idea de quiénes son. Si supieran quiénes son, no sufrirían. Si supieran quiénes son, conseguirían mucho más de lo que consiguen. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Pues el objetivo de la vida es recordar quién eres. Y yo lo suelo resumir en una frase. Yo soy la totalidad y la perfección. Con esto no quiero decir que tú no lo seas, tú también lo eres. Esto no es un acto de arrogancia decir yo soy la perfección y tú no. No, es que tú también. Simplemente por ser nacido y por ser ser humano. ¿La opinión de los demás hace que condicionen nuestra vida? Por desgracia. Es decir, demasiadas personas están buscando gustar a otros. Empezamos por los papás y las mamás. Queremos gustar a los papás, luego queremos gustar al profesor, después queremos gustar al jefe, después queremos gustar a la familia y al final morimos y no nos gustamos a nosotros mismos. Ese es el drama. Entonces, demasiadas personas están buscando un imposible que es controlar qué piensan los demás de nosotros. Eso es incontrolable. Esto está fuera del coaching. En el coaching no permitimos objetivos que estén fuera de tu mano. Y dicho esto, pues cuántas personas están tratando de averiguar qué piensan los demás de ellos y luego manipular esa creencia. Bueno, pues que crean lo que quieran, ¿no? Yo solo puedo ser una clase de persona que acepte que no guste a todos. Algunos sí y algunos no. Y eso es todo lo que yo puedo hacer. Las excusas, ¿qué papel juegan en nuestro día a día? Bueno, son tan frecuentes, ¿verdad? Demasiado. O sea, la capacidad del ser humano para inventar excusas es infinita. Sí. Es infinita. Siempre se inventará algo, ¿no? Y siempre las pelotas van fuera, ¿eh? Pues siempre es el mal tiempo, es el gobierno, es el momento, es la crisis, son mis papás, es que mi infancia... Sí, siempre encontraremos un culpable, ¿no? Para que yo no haga lo que quiero hacer o lleve la vida que quiero llevar. Entonces tenemos una creatividad... Yo creo que si toda la creatividad que tenemos en inventar excusas la utilizáramos en crear realidades que deseamos, el mundo sería feliz. Es decir, que perdemos tiempo creando excusas, luego sosteniéndolas, alimentándolas, cuando lo que tendríamos que hacer es usar esa energía y tiempo en crear algo que nos apetezca de verdad, ¿no? Vivimos en una sociedad que premia el tener. ¿Somos o tenemos? Bueno, ya la frase ya lo dice. ¿Qué somos nosotros? ¿Seres humanos o teneres humanos? Yo creo que la frase ya te define. Eres un ser humano. Por lo tanto, nuestro único deber es saber quién somos y vivir de acuerdo a ello. Y ocurre una cosa muy buena, que cuando te enfocas en el ser, el tener llega. Es decir, toda la gente que se enfoca en el tener no acaba ni teniendo ni siendo. Y todo aquel que se enfoca en el ser, por ejemplo, ser feliz, acaba teniendo éxito, acaba teniendo cosas, acaba generando todas esas cosas que la gente busca en primer posición, ¿no? Cuando debería ser consecuencia natural de ser la clase de persona que tiene esto inevitablemente. Repito lo dicho porque yo creo que es importante, ¿no? Cuando tú eres la clase de persona que consigue fácilmente aquello que tú quieres conseguir, aquello no hay quien lo pare. O sea, tú lo acabas consiguiendo. ¿Por qué? Porque eres la clase de persona que es capaz de crearlo. ¿Existe mucha diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos? Sí, se llama incoherencia. Sí, está llena. Eres muy polite, muy educado. La incoherencia es el mal. De hecho, yo la he vivido. Yo cuando estaba trabajando en un trabajo que ya dejó de interesarme en un momento, era incoherente. Porque cada día yo llevaba a mi persona a un sitio al que no quería ir. Y tenía un discurso fuera del trabajo y dentro tenía otro discurso. Esto pasa mucho también en la clase política. Delante del micro hay un discurso, detrás del micro hay otro, ¿no? Entonces, esto crea un problema personal gravísimo, la incoherencia. Gravísimo, ¿no? Que se paga. Se paga caro. Y en mi caso decidí cambiarlo. Y desde que empecé a ser coherente, todo ha ido mucho mejor. Tengo más salud, más felicidad. Y la decisión yo creo que debería ser nunca hagamos algo en lo que no creemos o que no amamos. Y esto vale para lo profesional como lo personal. Oye, si te invitan a una película y no quieres ir, no vayas. No vayas. Por tanto, siempre tendríamos que hacer las cosas en las que creemos y amamos. Si no, no vale la pena. Porque ahora vienen elecciones. Detectar esta incongruencia en un partido político resulta relativamente sencillo en ver entre lo que ellos prometen y lo que luego hacen. Me parece que ya todos. Pero en una persona, en una empresa, ¿hacia dónde le lleva esta incongruencia? ¿Hacia dónde nos lleva el ceder a los demás? Bueno, la incongruencia es un ceder ante ti mismo, ante todo, ¿no? Porque la incongruencia es tuya, no es de otro. No puedes decirnos que mi incongruencia es de él, es por culpa de él. Tu incongruencia es tuya, ¿no? Entonces, ahí no hay otro responsable que tú. Pero la falta de incongruencia en la empresa nos lleva a tener líderes y jefes tóxicos y compañeros tóxicos, que en realidad lo único que buscan es su interés, no el de la compañía, no el del equipo, no el del departamento, no el de los empleados. Entonces, ese es el contralíder, que hay muchísimos. También hay, obviamente, líderes inspirados, ¿no? Líderes, te diría yo, con corazón. Líderes que son un ejemplo de lo que dicen, ¿no? Son coherentes. Pero todo eso nos lleva a ser fatales como profesionales, como compañeros, como jefes o como directivos. Fatales. Y al final, claro, eso se paga. Mucha gente trabaja en profesiones que no les gusta. ¿Esta gente que se ha dado cuenta de que necesitan un cambio, por dónde pueden empezar? Bueno, pueden buscar muchos recursos porque hoy están por todas partes. Hoy encontrarán libros, asociaciones, conversaciones, webs, blogs, vídeos. Encontrarán muchos recursos de personas que viven desde esa tesitura, que han pasado por ese camino y que les pueden ayudar a hacer ese mismo camino. Hoy hay una cantidad de información muy grande sobre cualquier tema, sobre este también. Personas que quieren vivir con significado. Y si buscan esa información y esas personas, les será muy fácil andar ese camino porque verán que no están solas, que no están locas, que no son frikis, que están haciendo algo que es natural. Y es que ocurre que en la vida, cuando llegas a una cierta edad, normalmente es la cuarentena, a veces es antes, a veces después. Una persona decide cambiar su ego por el significado, decide cambiar el control y el poder por el significado y la felicidad. Entonces, quizá deja de lado las cosas materiales, no del todo, porque está bien cuidar del aspecto material, pero ya no es prioritario. Entonces lo que es prioritario es buscar significado en la vida, hacer cosas con las que tú vibres, ¿no? Y precisamente a estas personas les va luego mejor en todo. Los cambios dan miedo a mucha gente. Sin embargo, hay gente que te dice que para ser más sabio, para ser mejor, necesitas decepcionarte, necesitas cambiar. ¿A quién le damos la razón? Bueno, pues no le demos razón a nadie. Lo que podemos hacer es probar. Probemos. Probemos una opción y probemos la otra. Y luego vemos cómo nos funciona. Y sabremos enseguida a quién tenemos que dar razón, ¿no? Más que una creencia, yo creo que tiene que ser una experiencia. Prueba las dos cosas. Cuando una persona no cambia, ya sabe lo que hay en su vida. Hay lo que hay. Y le diré más. Habrá más de eso. ¿Por qué? Bueno, si tú no cambias, ¿por qué tendría que cambiar tu mundo? Es que me parece absurdo, ¿no?, que tu vida cambia mejor si tú no cambias a mejor. Me parece no solo absurdo, me parece hasta injusto, ¿no? ¿Por qué le tiene que ir a alguien mejor si él no se preocupa de ser un ser humano mejor? Entonces, cuando las cosas no cambian, pues vete preparando porque tienes para rato de eso, ¿eh? Pero para rato. Entonces, si quieres un cambio en tu vida, pues está muy claro, tienes que cambiar tú. Y eso implica lo que tú dices, ¿no? Pues incertidumbre, dudas, miedos, caídas, errores, de todo. Pero ese precio es calderilla, calderilla, ¿eh?, comparado con lo que te espera. Es que lo que te espera ya lo sabes. Es lo que hay. O sea, es más de lo mismo. O sea, tú mismo. Si esto te está bien, pues nada, oye, 40 años más, ¿eh? Yo, hay gente que me decía, ¿no?, es que, en el coaching, ¿no?, bueno, es que no sé esto de cambiar. Oye, si me has llamado tú, ¿eh? Yo no te he venido a buscar a tu casa. Has venido tú. Y el que quiera el cambio eres tú. Y quien quiera el objetivo es tú. A mí me parece perfecto cómo estás ahora. Si a ti te está bien, a mí también, ¿eh? O sea, que al final, esto, aquí no hay obligación ninguna, ¿no? Entonces, el que sienta la necesidad de cambiar, pues que se prepare a pagar el precio. ¿Y realmente las personas saben, o mejor dicho, sabemos lo que queremos? No, normalmente no. La mayoría de las personas saben lo que quieren. Y además ocurre una cosa muy curiosa y es que la gente te dice eso, ¿eh? Yo no sé a qué dedicar mi vida. Cuando es muy sencillo. La única cosa que tienes que dedicar tu vida es a ser feliz. O sea, fíjate qué respuesta vale para todos, ¿eh? Para grandes, pequeños, hombres, mujeres, ancianos, niños. ¿A qué tengo que dedicar mi vida? Hostia, está chupado. A ser feliz. ¿El cómo? Bueno, el cómo da igual. Pues mira, dale patadas a una pelota o abre un kiosco. Si es que da igual el cómo. Tú sé feliz. Y el cómo en realidad no importa. Entonces, yo creo que sí la gente sabe las cosas que quiere. Lo que pasa es que no se lo dice o no lo revela porque luego tendría que hacerlo. Claro, esto es muy incómodo. Entonces, no sé, a lo mejor uno quiere dar la vuelta al mundo, ¿no? Hostia, pues esto exige un esfuerzo, ¿no? Dejar las cosas o la familia, dar la vuelta al mundo, correr un riesgo. Entonces, yo creo que la gente sí sabe en el fondo, si se preguntara, si sabe lo que quiere. Bueno, cuando uno entra en un restaurante, tú sabes lo que quieres. Más o menos tú sabes. Sabes si te gusta el pescado, si te gusta la carne, si te prefieres la verdura. Tú ya sabes. Luego mirarás los precios y igual decides en función del precio, de lo que te ha dicho el dietista. Pero tú sabes lo que te gusta, no te engañes. Pues en la vida ocurre igual. La gente, yo creo que si se escucha un poco, sabe lo que quiere. Lo que pasa es que, claro, aceptarlo implica luego hacerlo. Y esto a lo mejor no apetece tanto. Hay un concepto que nos llama mucha atención, que es zona de confort. ¿Qué es la zona de confort y tan buena es que nadie quiere salir de allí? Bueno, la zona de confort solo tiene una cosa. Es que estás muy calentito. Pero tiene un gran inconveniente y es que todo lo que tú quieres y no tienes está fuera de la zona de confort. Está seguro, ¿eh? O sea, todo lo que tú quieras conseguir en la vida, sea material o no, da igual. Y aún no lo has experimentado o conseguido, está fuera de tu zona de confort. Entonces, es verdad que se está calentito porque ahí no hay errores, ahí no hay caídas, no hay problemas, no hay que tomar decisiones, ¿sabes? Es muy cómodo. Pero la comodidad tiene un precio. Entonces, bueno, preguntémonos qué quiero. ¿Una vida cómoda o una vida feliz? Claro, tener una jaula, aunque sea de oro, a mí no me apetece. Quizás muy cómodo estar en la jaula de oro. Pero me apetece más salir, ponerme a prueba, aprender, disfrutar y conseguir el estilo de vida que quiero. Porque un atasco o un mal jefe, una situación desagradable que vivimos habitualmente, es zona de confort. Zona de confort no nos referimos a cosas buenas. Puede ser cualquiera. Cualquiera, sí, sí. Un mal empleo o una mala pareja puede ser zona de confort. Es decir, no me divorcio porque cuesta dinero, porque tengo que explicar todo esto a mi familia, a su familia, a mis hijos, a no sé quién. En fin. Entonces, ¿cuál es la zona de confort? Bueno, pues seguir aquí. Me apetece nada, ¿no? Pero bueno, es la zona de confort. Y en un trabajo pasa igual. Entonces, tienes que buscar otro, cambiar de profesión, formarte, empezar de cero. Esto es un apetece, ¿no? Entonces, la zona de confort es engañosa porque te promete a corto plazo alguna ventaja, que las tiene, pero a largo plazo tiene muchas desventajas. Y es que te acabas deprimiendo. Es lo que me pasó un poco a mí en el banco. Llegó un punto en que ya no me apetecía hacer todo aquello, ni aquel ambiente. Y bueno, si continuaba ahí, me pagaba muy bien. Eso está muy bien, zona de confort. Pero, ¿qué tenía eso de significado, de libertad, de estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a cuestionar esa zona de confort. Yo creo más en la zona de felicidad. Busca tu zona de felicidad, ¿no? Y habrá días en que estarás confortable y hay días que no. Pero, ¿qué importa si eres feliz, no? Se habla mucho de buscar la felicidad, que el objetivo es la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad podría ser lo que cada uno decida. Es como el éxito, o ser rico, ¿no? Pues cada uno decidirá qué es ser rico, o qué es tener éxito, o qué es ser feliz. Pero, básicamente, la felicidad es un estado de satisfacción. Para mí no es un estado exultante, continuo, porque eso sería insostenible físicamente. Tú imagínate una persona que está gritando de alegría 24 horas, 7 días a la semana, por 12 meses. O sea, moriría de un ataque al corazón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la felicidad es silenciosa, es apacible, es serena, pero es potente, la felicidad. Y, básicamente, proviene, para aquellos que aún piensen que viene de fuera o viene porque alguien me la da, todo esto que nos cuentan a veces las canciones, ¿no? Que dicen, bueno, alguien te hará feliz. Bueno, yo creo que no. Nadie te hará feliz. Yo creo que la felicidad es muy fácil encontrarla. Basta con generar la gratitud. La felicidad es hija de la gratitud. Si tú eres una persona agradecida, tú eres una persona feliz. Si tú agradeces todo, este día, una amistad, que vas a beberte un vaso de agua, que puedes andar o que has visto salir el sol, cualquier cosa, ya digo, que no cuesta nada, ¿eh?, o cosas que son gratuitas. Si eres gratuito continuamente durante tu jornada, tú eres feliz. Solo hay que hacer esto, dar gracias. Y a veces, insisto, por cosas gratuitas o por cosas que damos por sentadas, como, por ejemplo, respirar. Hay gente que no puede respirar y que necesita una máquina. Entonces, bueno, pues agradece que puede respirar sin una máquina, ¿no? Fíjate qué sencillo. Entonces, cuando esto es un hábito, eres una persona feliz. Pero de una forma callada, tranquilla, de una forma acent, minimalista, no hace falta ni que sonries, aunque acabas sonriendo, pero no hace falta ni eso, estás bien. Y para mí es la felicidad. Economía, empresa, pymes, autònoms, emprenedores, tot amb Mr. Kenninger. Raimond, 28 de noviembre en Barcelona. Cita en la cima. Sí. Tienes muchos seguidores. ¿Qué van a aprender en ese día? Dos días. Son 28 y 29. Es un fin de semana intensivo para aprender el ABC del coaching para aplicártelo a ti mismo. Es decir, las personas de allí van a identificar ese deseo, ese significado de la vida. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo quiero? Y luego hacer un plan. Un plan incluso escrito para desarrollarlo durante los meses siguientes. Es decir, la gente sale de allí identificando una dirección para dónde tirar, por qué vivir. Y luego un plan. Un plan para conseguirlo. ¿En qué está basado? En el coaching. No me invento nada, ¿no? ¿Y por qué es una cita en la cima? Bueno, es una alegoría de decir que en la cima hay mucho sitio, cabe mucha gente, todo el que quiera subir en la cima puede hacerlo. Y que el éxito en realidad es un proceso, no es un destino, ¿no? Sino que es una forma de estar en el mundo. Y eso es lo que haremos durante dos días en Barcelona, delante del mar. ¿Cómo me apuntó? Bueno, puedes escribir a info.raimondsamso.com o en mi web también, supercoaching.es y allí pues hay formularios de contacto, email y allí hay toda la información sobre este evento que hago una vez al año nada más. En Barcelona siempre. Hemos ido hablando mucho del coaching desde un punto de vista como persona, como individuo. ¿Cómo puede mejorar el coaching a una empresa? Bueno, es que las empresas son individuos. Entonces, hay dos entes aquí. Hay los entes individuales y luego hay el ente colectivo, que es el grupo también. Y ahí el coaching puede actuar en los dos, en los dos niveles, en las dos dimensiones. En la dimensión personal, cada persona en una empresa puede necesitar y le puede ir mejor si tiene un coach. Mucho mejor que si no lo tiene, eso es obvio. Y luego a nivel grupal, como departamento de ventas o equipo directivo, por ejemplo, pues nos puede ir también muy bien trabajar el coaching. El coaching es una herramienta de éxito. Facilita y acorta el éxito. Con lo cual yo creo que es bueno. Y pensemos una cosa, si un deportista, un atleta de élite, tiene un coach, tiene un entrenador, la pregunta es por qué diantres no lo tiene una persona que tiene una responsabilidad muy seria, que depende de muchas vidas, que mueve mucho dinero. Entonces yo creo que si un deportista tiene un entrenador, ¿por qué no va a tenerlo un directivo, un profesional? La figura del coach en el mundo de la empresa se vincula a los ejecutivos. ¿El resto de empleados, que también deben generar valor para las empresas, también deben tener o las empresas deben facilitar coach, equipos de trabajo con coach? Sí, porque hay un nivel de coaching adecuado para cualquier puesto de trabajo. Es decir, hay un coach ejecutivo para ejecutivos, pero también hay un coach de procedimientos para una persona que simplemente está realizando una serie de procedimientos, incluso a veces hasta manuales, ni siquiera tienen que ser intelectuales. Y hay una persona que le entrene, por ejemplo, a moverse o a sentarse o a trabajar, le puede ayudar mucho. Por tanto, cada nivel de trabajo en una empresa, por sencillo que sea, tiene su nivel de coach adecuado y apropiado. Así que sí, va bien para cualquier tipo de empleo. ¿Y todas las empresas deben tener un plan? Sí, yo creo que sí. Porque al final el día a día ocupa. Y quizá no puedes especializarte, estás más mirando fuera que dentro a veces, ¿no? Entonces necesitas también el armar esa motivación interna, el ayudar a ese equipo, empujarlo, ¿no? Y necesitas gente que te ayude en eso. Tener un directivo que piense que lo va a hacer él todo solito se equivoca, no Superman. Entonces necesita ayuda. Y la ayuda externa es buena en el sentido de que no le va nada. O sea, no está pugnando por un sillón dentro de la empresa. Están fuera, ellos están fuera, son proveedores, ¿no? Con lo cual te puede dar una visión más sincera, no interesada. Y eso va bien de vez en cuando. Yo recuerdo cuando entré en una de las multinacionales que trabajé, me dijo el director general. Me dijo, durante el próximo mes tú eres nuevo. Y como eres nuevo, ves cosas que yo no veo. Así que te agradeceré mucho que me digas todo aquello que tú veas y te extrañe mucho. Porque dentro de dos meses tú ya no lo verás. Tú estarás tan ciego como yo. Darás por sentado todo lo que hay aquí. Entonces, esa persona nueva tiene una mirada nueva. Y te puede decir cosas nuevas. Tenemos el plan, pero hay que ejecutarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto pasar a la acción? Sí, es curioso, ¿eh? La gente te habla del mundo teórico y el mundo práctico. Dice, esto lo sé en la teoría, pero en la práctica yo les digo, sí, pero sí es lo mismo. Es decir, la teoría es una entelequia, no existe. Son conceptos, ¿no? Son constructos mentales. Decirme que ya lo sé, a mí no me sirve de nada. Solo me sirve ya lo he hecho o ya lo estoy haciendo. Es lo único que me sirve, ¿no? Dice, no, esto ya lo sé. Bueno, no me sirve de nada a mí. O este libro ya lo he leído. ¿Y qué quiere decir ya lo he leído? ¿Lo aplicas o...? Entonces, yo no creo en un mundo de teoría y no de práctica. Yo solo creo en un mundo de práctica. O lo eres y lo haces o no me digas que lo sabes, ¿no? Entonces, ¿nos cuesta pasar a la práctica? Sí, porque tiene precios. Tiene precios de equivocarte, de dudar, de tomar decisiones, de salir de la zona cómoda. Entonces, no sé, yo creo que el error es el mayor miedo en el ser humano, ¿no? Si decido, me puedo equivocar, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Nos equivocamos todos, ¿no? Y yo creo que el miedo al error es contraproducente. Las personas que se equivocan poco consiguen poco. Yo me acuerdo en una reunión de ventas en el banco le decía a la gente, por favor, hacer algo, aunque esté mal. Pero haced algo, no os quedéis quietos en vuestra mesa. Haced algo, aunque esté mal, equivocaros. Ya lo arreglaremos después. Pero necesito gente moviéndose, aunque se equivoque. Pero necesito gente en movimiento, ¿no? Gente asustada, ¿no? Bueno, si no lo sé hacer y si me sale mal y si me... Ya veremos qué pasa cuando eso llegue. Entonces, necesitemos vencer ese miedo al error. Yo creo que el miedo al error, sobre todo en el latino, es muy contraproducente. Y que nadie me diga que eso le protege, porque es absurdo. El miedo no te protege de nada. La prudencia sí que te protege, la prudencia. Pero el miedo nunca te va a proteger de nada. El miedo te lo va a quitar todo. Todo, absolutamente todo, incluida una vida. El éxito también. Entonces, el miedo a equivocarse es contraproducente. Y había un autor americano que decía algo muy chulo, que es... Si quieres tener más éxito, tienes que duplicar tu tasa de errores. Duplicarla, ¿eh? Entonces yo pensé, caramba, Raimón, te equivocas poco. Tienes que equivocarte más. Si quiero más éxito, me doy que equivocar más. Entonces empecé a hacer una cosa que ahora el mundo hace, y que lo celebro, que es funcionar en fase beta. Funcionar en fase beta, hay muchos negocios que están en fase beta, que quiere decir, no está todo testado, no es todo perfecto, pero ya hemos arrancado. ¿Por qué? Porque si no cometemos errores, no podemos arreglarlos, ¿no? Entonces yo cometo muchos errores y la gente me avisa. Y a veces extraña y dice, oye, pero ¿por qué no lo miraste antes? Y dice, no, es que yo voy muy rápido, yo tengo que actuar. Yo tengo que ir en fase beta, si no, no haré nada. Yo hago el doble o el triple que tú, cometiendo errores, claro. Y fíjate tú que esto lo hace gente tan grande como Apple. Hace poco sacaron un sistema operativo nuevo, el Capitán, ¿eh? Le llaman, antes era Yosemite y, bueno, lleno de errores. Y también le pasa esto a Windows. Y te piensas, pero ¿cómo puede ocurrirle a Windows o Apple que saquen un sistema operativo con errores? Es que está en fase beta y ya saben que van a cometer errores. Pero es que si quieren un sistema operativo perfecto, estarían 20 años. Y la única forma de hacerlo perfecto es testarlo. Y la forma de testarlo es tener un millón de usuarios que te van a avisar de los errores. Entonces el mundo es en fase beta. Tu vida es fase beta. Olvídate de la perfección, ¿no? Te vas a equivocar seguro y además es buenísimo. Claro, pero ¿cómo trasladamos eso? Imagínate que yo tengo un jefe y le digo, no, es que estoy en fase beta. Bueno, si él no lo entiende, el que tiene que ser despedido es él. O sea, si es un jefe que busca y exige la perfección, es un mal jefe. Entonces hay que sopesar siempre o incluso avisar, si hay alguien por encima de nosotros, avisar de que estamos en una fase de pruebas, que van a surgir errores, que esa fase de errores la queremos, la buscamos precisamente para resolverlos. Y que sin esa fase de pruebas no podremos nunca sacar un producto que funcione. ¿Hay una edad donde dejemos de estar en fase beta? Yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Es que el mundo cambia cada vez más rápido. Cuando el mundo era más lento, pues sí, te podías tomar un respiro y decir, bueno, pues... Pero ahora va todo tan rápido que el cambio es constante. Y como el cambio es constante, tú estás en fase beta constantemente. No puedes decir, bueno, ya está, ya lo tengo. Es que cuando acaba un sistema operativo, como estábamos hablando antes de una empresa como estas, ya están pensando en el siguiente. En la Fórmula 1, ahora mismo, que todavía no ha terminado la temporada, ya están preparando la temporada que viene. Y eso, el mundo es así, exige ese ritmo, ¿no? Lo cual yo pienso que todos estamos, o deberíamos estar en fase beta y permitirnos equivocarnos un poco. Solo quiero hacer una excepción. Y es, hombre, si le vas a operar a alguien de la cabeza, por favor, no te permitas una fase beta. Se recomienda, se recomienda. Ves todos los días a clase, aprende que bien cómo funciona el bisturí, porque el fallo podría ser fatal. Pero si no es fatal, si solo hablamos de dinero, solo, ¿eh? Entonces, bueno, los problemas de dinero se arreglan con dinero. Porque las empresas que van mal pueden cambiar. Es que las empresas que van mal necesitan cambiar. Y las que van bien, también. O sea, la que más necesita cambiar es la que va mal. Es obvio, ¿no? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué va mal? Pero fíjate tú que el éxito, como antes decía que es un proceso, no es un destino, exige también cambio. Es decir, las empresas que dejan de hacer aquello que las llevó al éxito, acaban fracasando. ¿Y qué es dejar de hacer aquello que te llevó al éxito? Pues es cambiar, innovar, modificar, mejorar, ¿sabes? Reinventar. Entonces, aquella empresa que piensa que ya tiene el truco, que este año le ha ido muy bien, que ha hecho presupuesto y que ya, bueno, pues, lo bueno no tocarlo, comete un gravísimo error. Lo bueno hay que tocarlo. Porque lo que yo es bueno dejará de ser bueno mañana. Lo que hoy funciona, dentro de seis meses, un año, dejará de funcionar. Por tanto, ya tienes que estar reinventando el siguiente sistema operativo, porque este es perfecto para hoy, es estupendo, pero dentro de un año será antiguo ya. Entonces, las empresas que tengan éxito, lo primero que tienen que plantearse es qué diantres tengo que cambiar para que este éxito se repita. Y las empresas que van mal es, obviamente, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar para que me vaya bien? O qué hacen las empresas que les va bien, ¿no? ¿Cómo son, no? Así que todos necesitamos el cambio. También se habla mucho de crisis en el sector empresarial. También en el sector político nos dicen que ya están saliendo de la crisis. Estos habría que verlos. Si nos han sacado ellos o cada uno, poniendo de su parte, ha conseguido salir. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo tenemos que tomárnosla? Bueno, una crisis es una bendición, es una suerte, es un regalo. Yo a todo el mundo le deseo una crisis importante en su vida. Y, sobre todo, le deseo que la sepa superar. Porque de superar una crisis está la mejora, está el cambio, está la superación. Y una vida o un negocio sin crisis es anodino. Para mí es un fracaso. Entonces, yo creo que todas las crisis han sido provocadas por nosotros mismos. No caen de un quinto piso, por casualidad. O sea, hasta que la crisis económica estaba, vamos, sembrada desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, no te extraña nada. ¿Verdad? Vamos, estaba cantado, ¿no? ¿Habrá más? Por supuesto que habrá más. ¿Son malas? No, son un reflejo. Son un reflejo de nosotros. Si es que ahí afuera no hay nada malo. Ahí afuera hay lo que nosotros somos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es estar en un proceso de mejora constante y, de alguna forma, no ser invulnerable a la crisis porque eso es ser muy pedante, pero casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Es decir, bueno, es que yo me renuevo tanto, me reinvierto, aprendo, cambio, lo cuestiono todo, que prácticamente soy invulnerable a las crisis. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, las personas que viven peor la crisis, las que lo acaban pasando más mal, al final son aquellas que han sido más insensibles al cambio. Aquellas que siguen esperando el rescate externo, el no cambio. El alguien se ocupará de mí, ¿no? Al final, la crisis lo que te dice es, ahí estás tú, no cuentes con que nadie te saque de ahí, si alguien te ayuda estupendo, pero lo que tienes que hacer es hacer un cambio radical, ¿eh? Y dicho esto, yo diría que la crisis ya acabó, hace años. Es decir, la crisis es la espoleta a un reset. Y la crisis ya acabó, hace años, de hecho, que acabó. Luego los políticos pueden contar lo que quieran, porque ellos tienen que contar películas, ¿no?, para conseguir sus votos. Pero la crisis acabó hace tiempo. ¿Y qué es lo que hay ahora? Bueno, pues una etapa nueva, un reset. Entonces, esta etapa nueva es tan rara que parece una crisis. O sea, la gente cree que vive una crisis, cuando en realidad lo que está viviendo es una etapa nueva. Lo que pasa es que es tan nueva que no le gusta, porque a la gente no le gustan las cosas nuevas. Tiene que adaptarse, tiene que aprender, y eso me gusta. Entonces, esto es un reset. Y han pasado muchos, hemos vivido muchos resets como este. ¿Reset? ¿Los americanos viven las crisis igual que nosotros? No, las viven mejor. Por eso, de hecho, en Estados Unidos ya tienen otra economía, ya tienen otra situación. Tampoco es que sean envidiables, ¿eh? Pero tiene otra mentalidad. La anglosajón tiene otra mentalidad. Tiene una mentalidad de superación, de lucha, no sé, de cambio, abierta. Y esto le hace, pues, que se mueva mucho mejor en un entorno cambiante. De hecho, son los innovadores, ¿no? Los que crean la innovación científica, empresarial, sobre todo, viene de allí, ¿no? Por su mentalidad. Es por eso. No es porque sean más listos o sepan más. Es que tienen otra actitud. Entonces, mientras aquí nos quejamos, allí hay alguien que está solucionando tu próximo problema. Ahora mismo, en Silicon Valley, hay alguien, o en cualquier otro lugar, que está trabajando para que uno de tus problemas desaparezca. Entonces, nosotros estamos aquí, bueno, pues, que inventen ellos, quejándonos, saliendo a la calle a tocar el pito. Bueno, todo esto está muy bien. Pero, repito, en estos momentos hay alguien que está en un garaje, que no tiene un duro, pero que está invirtiendo todo su talento en resolver un problema que, para ti, mañana, en realidad, va a ser una bendición. Hablábamos antes que las empresas son un ente, son una agrupación de personas, individuos. ¿Estas empresas tienen sentimientos? ¿Tienen miedo? Sí, 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 y generan emociones colectivas, que pueden ser miedo o pueden ser entusiasmo, cualquier cosa. O sea, al final, hablamos de un ente que tiene su cultura, que tiene sus valores, que tiene sus emociones y sus hábitos o tics. Y, al final, también hay que tratar eso, tratando, obviamente, a las personas. Pero también es verdad que hay una mente colectiva, un sentir colectivo en las empresas, que se palpa y se toca cuando entras en ellas, y que a veces hay que tratar también, hay que hacer un trabajo con eso. Es más que la suma de personas, es algo ya casi heredado, forma parte del patrimonio, no está en el balance, pero está allí. Siempre han existido los emprendedores, pero parece que ahora, con la escasez de puestos de trabajo, que no de trabajo, pero sí de puestos, hay una tendencia a una solución en el tema de emprender. ¿Qué consejos le da Raimond Sansó a la gente que está emprendiendo ahora mismo? Pues les felicito, porque están en la primera línea, están en la trinchera, están donde tienen que estar, en emprender, en crear su trabajo, no esperar que alguien les proporcione un trabajo. Y yo les diría que no teman el error, y sobre todo que tengan paciencia. Esto no se trata de ser el más listo, sino de ser el más persistente, tener mucha disciplina, y al final lo conseguirán. Si tienen disciplina y persistencia, por algún sitio saldrá el sol, seguro. A veces no en el proyecto que están tirando adelante, a veces el proyecto que están tirando adelante es una fase previa, que les llevará a otra cosa, porque la vida tiene esto, cuando te mueves, te lleva de una cosa a otra, de una cosa a otra, ¿no? Entonces quizá no acabarán haciendo lo que están haciendo ahora, pero que hay que pasar por ahí para llegar a donde van, ¿no? Así que que se muevan, que no paren de moverse, porque el movimiento les lleva a llevar algo bueno. Hay personas que hablan de especialización, otras de diversificación... Y te vuelves loco. Que no recomiendas, ya no sé lo que hacer. Yo creo que es como si me dijeras qué prefieres, si el revés o el embés de un billete de 500 euros. Yo me diría los dos, ¿no? Los dos, porque un billete de 500 euros es los dos. Si me quitas una cara ya no es un billete, ¿no? Es una falsificación. Pues la vida es igual, es una moneda de dos caras, no puedes prescindir de una. Por ejemplo, un experto es una persona que sabe mucho, es un especialista en lo suyo. Un experto no es en perros, ¿no? Pues sabe mucho de perros. Pero no sabe nada quizá de tecnologías, de redes sociales, de fiscalidad, de contabilidad, de dinero, de marketing, de hablar en público. Entonces yo te diría, sé muy bueno en lo tuyo, o sea, sé un especialista en lo tuyo y regular en lo demás. Pero hay que ser regular en lo demás. O sea, un poco de hablar en público, de vender, de marketing, de tecnologías, de fiscalidad, de dinero, de... Un poquito. Ya encontrarás a alguien, ya le pagarás a alguien que te ayude en eso, ¿no? A otro especialista como tú. Pero tienes que saber un poco. Porque si no sabes un poco, al final acabas muriéndote como una persona que es como muy técnica, ¿no? A veces te encuentras por ahí a gente que es muy técnica, y la palabra es esta, es que es muy técnico. Le falta inteligencia emocional, le falta saber llevar equipo, le falta liderar, le falta... Entonces saber un poquito de todo esto te irá bien. O sea, respondiendo, tendrás que saber un poco de todo y mucho de algo. Las dos cosas. ¿Y la innovación? ¿Qué papel juega, tanto para emprendedores como para empresas? Pues es absoluto. Es uno de los valores principales, la innovación. Con esto digo que... No digo que tengamos que hacer patentes o inventarnos, no sé, la electricidad, ¿no? Pero sí que podemos inventarnos una forma de hacer algo diferente, de hacer algo que ya se hace, pero lo hacemos diferente. Entonces, innovar no quiere decir que tengas un departamento de I más detrás tuyo y un presupuesto en investigación. No hace falta. Innovar a veces es cambiar el soporte en el que haces algo. Por ejemplo, la radio, ¿no? Puedes hacer la radio, antes lo hablábamos, en múltiples formatos. Pues quizá la innovación que necesitamos simplemente es eso, es hacer las mismas cosas pero de diferente forma y acabas consiguiendo un hibridaje que parece que sea un servicio o producto diferente. Pero en el fondo son las mismas cosas adaptadas a situaciones diferentes. Así que todos deberíamos innovar, incluido una persona que te dice que, no sé, te dice, no, es que yo tengo 30 años de experiencia. Digo, no, perdona, tú tienes uno que has repetido durante 30 años. Entonces, porque siempre haces lo mismo. Incluso poner un sello en un papel se puede innovar. Seguro que hay una forma de hacerlo o más divertida o más rápida o más eficiente o más barata, ¿no? Entonces, pensemos en innovar, todos. Una vez hemos innovado o pensamos que hemos innovado, ¿cómo hacemos crecer nuestro negocio? Bueno, crecer el negocio está bien, pero a lo mejor no sé si es un tema de tamaño. A veces hay negocios que tienen muchos clientes pero no tienen ingresos. Entonces, bueno, no sé, crecer a lo mejor es tirarte por el precipicio, ¿no? Porque ¿de qué te sirve crecer más, no? Entonces, crecer por crecer tampoco me dice nada, o sea, es como el PIB, ¿no? Bueno, el PIB tiene que crecer cada año el 3%, bueno, depende en qué, ¿no? Porque si metemos el tráfico de drogas dentro del PIB, cosa que está, pues no me apetece que crezca el PIB. Entonces, todo depende a dónde va el crecimiento, ¿no? La velocidad está muy bien, pero si vas a un precipicio, pues mejor frena, ¿no? Entonces, yo cuestionaría el crecimiento. Igual no hay que crecer. A veces a mí me ofrecen algún trabajo y les digo que no lo hago. Dicen, hombre, si te voy a pagar y tal, digo, ya, pero ¿a ti quién te ha dicho que yo quiero más dinero? A lo mejor lo que quiero es más tiempo, o más tranquilidad, o estar más con mi hijo, ¿no? Entonces, crecer y crecer, o ganar más y tal, o tener más clientes, pues a lo mejor no es el leitmotiv. El leitmotiv quizás es atender mejor a tus clientes. O igual es cobrarles más. A lo mejor lo que tienes que hacer es subir precios en lugar de atender a más gente. Sube precios, atiéndeles mejor y no quieras tener todos los clientes del mercado que, oye, deja algo para los demás, ¿no? Así que, bueno, crecer está bien, pero para mí no es la bomba. ¿Podemos crear nuevas empresas con viejos valores? Eh, no. No, porque hay valores ya decadentes, hay valores emergentes, y yo creo que el cambio que la humanidad está afrontando, que es un cambio de conciencia, requiere valores emergentes. Y sobre todo poner valores en los negocios que antes no estaban, como por ejemplo la colaboración, antes que la competición, o la generosidad. La generosidad no quiere decir que seas altruista o un ONG, simplemente la generosidad, ¿eh? Abre, antes que el egoísmo. Entonces yo creo que hay valores decadentes como el egoísmo, que tienen los días contados, porque la gente sabe lo que compra y al final con su dinero vota. Voto a este negocio porque este negocio es generoso, y no voto a este y no compro a este porque es egoísta, ¿no? Entonces al final tendremos que cambiar los valores queramos o no, porque quien no cambie los valores estará fuera del juego sí o sí. Por lo tanto, esto ya ha empezado, irá a más, y llegará un momento en el que será inevitable. Y hablando de estos valores, ¿qué valores debe tener una nueva empresa? Bueno, pues lo hemos dicho antes, por ejemplo, la innovación sería uno de ellos. La felicidad también. La felicidad, por ejemplo, de sus empleados. Hasta ahora solo se buscaba la felicidad del accionista. Bueno, está bien, ¿eh? A mí va bien que la accionista sea feliz. Pero el proveedor también tiene que ser feliz. Y el cliente también, por supuesto, ¿no? Faltaría más. Pero es que el empleado también. Entonces una empresa que incluya la felicidad tendrá más candidatos que quieren trabajar con ellos, tendrá más proveedores que quieren proveerle, y tendrá más clientes que desean ser clientes. Este sería uno. Pero antes hemos mencionado también la colaboración. Y les digo a las empresas que ante sus iguales, esa gente a la que llaman competencia, que parece que sea el enemigo a batir, la competencia, bueno, pues si hay competencia fantástico quiere decir que hay negocio, ¿no? Que es un buen mercado. Lo que tenemos que hacer es colaborar con ellos. Yo colaboro en mi sector, autores, formadores, colaboramos con otros. Y curiosamente nos va mejor, ganamos más dinero y somos más felices, y tenemos más amigos. Entonces si toda esa energía que metemos en competir y en quitarnos clientes lo utilizáramos en colaborar, nos iría mejor. Voy a poner un ejemplo porque la gente a lo mejor se ha pensado que he fumado algo esta mañana, ¿no? Cosa que a veces me dicen los Facebook, yo no fumo, no fumo nada, ¿no? Ni cigarrillos, pero bueno. Todo esto no es teoría ni son entalequias. Voy a poner un caso. Además el caso que es más radical con el tema del dinero, la banca. Hay un tipo de banca que es la banca ética, que colabora, fíjate tú, ¿eh? Un banco colaborando con otro. Esto parece ciencia ficción. Bueno, pues esto está pasando. La banca ética, que por cierto le va de perlas, o sea, se están forrando literalmente, o sea, cada vez tienen más clientes. Colaboran con otros bancos éticos. Esto parece el mundo al revés, ¿no? Esto dice un banco convencional, que están todos a la greña, ¿no? Quitándose clientes. Bueno, pues la banca ética colabora con otros bancos y resulta que les va mejor. Y van abriendo sucursales y cada día hay cola. Vamos, yo a veces voy al banco y me tengo que ir por la cola de gente que hay. Yo digo, me encanta que haya cola, bueno, pero ya vendré otro día, ¿no? Porque aquí hay media hora de cola, ¿no? Entonces les va bien, abren sucursales. Y los otros lo que ves es que van chapando, van cerrando sucursales, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esta competición? A bajar precios, a pelearnos, a quitarnos empleados. Yo creo que esto no... El problema no es ese. Cambiar horas por dinero, ¿a qué nos lleva? A ser pobre, de entrada, y a ser infeliz, en consecuencia. O sea, vender horas nunca te hará rico, es imposible. Si quieres ser rico, ¿eh? Si alguien dice, no, no, lo mío es vocacional y tal, Bueno, pues oye, está bien, ¿eh? Vende todas las horas que puedas, pero cuidado que hay que dormir también, ¿eh? Sí. Hay que descansar. Entonces vender horas está muy limitado porque, claro, solo tienes 24 al día y 8 las quieres dormir, ¿no? Entonces es limitado. Entonces por caras que las vendas, nunca te dará ni libertad, porque tienes que estar, ni riqueza. Bueno, porque tienes pocas horas que vender, ¿no? Entonces yo soy más... Yo estoy más a favor de vender cosas que se puedan distribuir, como por ejemplo el conocimiento. Y no hace falta que estés ahí. Y soy autor, escribo un libro. Hombre, ya trabajo haciendo un libro. Me estoy de un año. Pero no me estoy toda la vida para hacer un libro. Una vez hecho el libro, ese libro trabaja para mí. Y estoy vendiendo ese conocimiento en formato de libro, de ebook o de lo que sea, y estoy ganando dinero sin estar trabajando. Entonces ya sé que dirás, bueno, claro, tú porque eres autor, ¿no? Pero es que también podemos crear muchos servicios y productos que nos van a... Podremos delegar nuestro trabajo. Entonces la gente siempre busca eso, busca vender horas. Bueno, pues no te emociones. A lo mejor lo que hay que hacer es vender menos horas o vender productos o delegar en alguien que tenga mucha vocación y le encante mucho vender horas y tú vender menos. Hace mucho tiempo, hace muchos años que se habla de la globalización. ¿Lo tenemos que ver como una amenaza o como una oportunidad? Bueno, cada uno lo ve de una forma. El que lo ve como una amenaza acaba viviéndolo como tal y el que lo ve como una oportunidad, como oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad muy grande. No digo que sea perfecta, obviamente tiene sus aspectos negativos, la globalización. Por ejemplo, que te comes una manzana que ha viajado 5.000 kilómetros y, bueno, pues no sabe tan bien, ¿no? Pero es verdad que tiene ventajas, tiene muchas ventajas. Entonces yo siempre me centro en las ventajas. Porque en el fondo en la vida todo tiene pros y contras, todo. Tu pareja, tu trabajo, vivir, también tiene contras, vivir y pros. Entonces todo lo tiene. La globalización también. Entonces, bueno, está aquí. Pues ya que está aquí vamos a ver qué sacamos con ella. Pues vamos a ver el lado bueno de la globalización. Yo le veo más ventajas que inconvenientes. Pero claro, sé que no soy un caso típico. Nos encontramos en la era del conocimiento. ¿Cómo han cambiado nuestras empresas, nuestras vidas respecto a la era industrial? Bueno, pues la era industrial se acabó en Occidente. En Oriente no, no en todos los países. Pero en Occidente ya se acabó. Entonces tenemos que tener una mirada siglo XXI, no siglo XX. Porque si tengo una mirada de siglo XX me voy a decepcionar. Voy a buscar cosas que no existen. Como, por ejemplo, puestos de trabajo seguros. Eso no existe en Occidente. Existieron. Bueno, estuvo muy bien, ¿no? Pero ya no existe. No sé, son como los westerns. Antes se hacían películas de western y ya no se hacen. Bueno, pues no hay. ¿Qué quieres que te diga? La gente querrá otra cosa. Fueron fantásticos y todos vimos estas películas. Pero ahora ya no se hacen, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Entonces el mundo ha cambiado. La era industrial aquí cesó. Entonces tenemos Occidente. Lo que tiene que vender es conocimiento. Y lo que tenemos que hacer nosotros como trabajadores o empresas es hacer eso. Innovar, es lo que decíamos. Innovar y crear. Ser creativos. Y eso es lo que nos toca ahora. Quejarnos no hará que el mundo industrial vuelva a Occidente. Y la industria pues va y viene. Tenemos que entender que las industrias que un día, que hoy se van, un día vinieron. Y también se fueron de algún lugar. Con lo cual, pues bueno, el mundo es un tablero de juego único en el que está mucha gente. Y el juego va cambiando. Y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos. Y el que eche de menos eso, pues lo tiene muy fácil. Y ahora mismo, pues en China necesitan gente. Están fabricando muchas cosas. O sea, si le apetece tanto jugar en un juego industrial, pues en ocho horas llega a China. Lo que pasa es que tiene que aprender el chino. Sí, un poco difícil. ¿Cómo podemos hacer para valer más que ayer? Pues hacernos una pregunta. Hacernos una pregunta, ¿no? Hacernos una pregunta que nos diga esto. Lo que yo ofrezco hoy tiene más valor que lo que ofrecí ayer. ¿Cómo puedo aumentar el valor de mi oferta comparativamente con ayer? Entonces, si esta pregunta me la hago cada día, al final daré con respuestas que incrementarán mi valor. La persona que, como aquella que decía, tengo 30 años de experiencia, ya no ofrece valor. Está obsoleta, está fuera de mercado. Es un zombie, es un muerto viviente. Entonces, esa persona está fuera. Y tarde o temprano se enterará de que está fuera, porque le llegará una carta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es eso, es cómo aportar valor. El empleado tiene que aportar valor a su empresa. El emprendedor o el empresario tiene que aportar valor a su mercado. Pero todos tenemos que aportar valor en la posición en la que estemos. Entonces, nuestra obsesión tiene que ser cómo mejorar el valor que aporto. Pues, doy más servicio, lo doy más rápido, lo doy más barato, ¿qué hago mejor que ayer? Si esta pregunta no tiene respuesta, es que estoy ofreciendo lo mismo. Y tarde o temprano me quedaré sin trabajo. Hemos cambiado de era. Lo que son colegios, universidades, toda la formación reglada, ¿también ha cambiado de era o sigue anclada en la era anterior? Bueno, yo veo todavía fotos en las paredes, veo pizarras negras, veo crucifijos. No tengo nada en contra de las fotos en los crucifijos ni las pizarras negras. Yo las he tenido toda mi vida. Pero, no sé, por ejemplo, entras a un banco y tú vas viendo el cambio. Tú entras en una oficina bancaria y vas viendo que hay cambios. Pues, hostia, el mobiliario cambia, el personal cambia, hay menos, hay más máquinas, hay no sé qué. Entonces, entras a una escuela de hace 50 años y entras a una escuela de hoy y es la misma. Es la misma. Es la misma, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, yo con eso no digo que tengamos que añadir más tecnología. Quizá lo que hay que cambiar en una escuela no se ve, seguro, no se ve. Pero yo creo que la forma de trabajar con los chavales de hoy, que son diferentes a los chavales de ayer, muy diferentes, es cambiar el método. Tenemos métodos que enseñan y que tienen un 30% de abandono escolar. Eso es un fracaso. Yo no me creo que el 30% sea tonto. Es que no están motivados, ¿no? Estamos explicando, pues eso, lo que me explicaban a mí, ¿no? Traducir, por ejemplo, la guerra de las Galias. Bueno, a mí no me ha servido de nada traducir un libro del latín como la guerra de las Galias escrito por César, ¿no? ¿De qué me sirve a mí esto, no? Entonces, yo creo que estamos explicando un mundo que ya no existe porque mucha innovación todavía no llega, incluso a las universidades, ¿no? A las escuelas, ya no digo, no llega. Entonces, estamos explicando un mundo que ya no existe porque cambia tanto, tan rápido, que les explicamos cosas que no existen. Entonces, ¿qué interés va a tener alguien en aprender algo que no existe? Estamos mirando hacia atrás, ¿no? Está bien la historia, pero en el fondo lo que cuenta es el presente. Sí, desde luego. ¿Y cada generación es más creativa que la anterior? Tiene que serlo. Está obligada a serlo. Y lo será. Porque los desafíos son más grandes y la creatividad es un elemento imprescindible para cualquier persona. Imprescindible. Tenemos que vivir de la creatividad. Así que lo único que tenemos que hacer es activarla. Ya nacimos con ella, ¿eh? No es... Está demostrado en estudios hechos por la NASA de que los niños hasta los 5, 10 y 15 años son muy creativos. A partir de ahí pierden toda la creatividad. Así que estamos creando adultos que han bloqueado la creatividad. Pero ya la tenían, ¿eh? Ya lo eran. ¿Cómo podemos inculcar a nuestros hijos los hábitos de una gestión financiera? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Es decir, no tenemos que llevarles a clases de matemática financiera, sino que les tenemos que explicar qué hacemos nosotros para que nos vaya bien. Y eso ellos lo aprenderán. Porque ellos aprenden por imitación. No por mandato. Tú no le puedes decir a tu hijo, quiero que te vaya mejor que a mí. Bueno, pues enséñame cómo, ¿no? Entonces yo quisiera que te fuera bien a ti, papá, ¿no? Entonces enséñame con tu ejemplo. Así que la mejor forma de enseñarles a ellos hábitos financieros saludables es tenerlos nosotros, ¿eh? Y ellos lo aprenderán de una forma natural, ¿no? No habrá que explicarles muchas cosas. ¿Y por qué crees que no nos enseñan los flujos esos económicos en el colegio? Bueno, porque no lo saben. Porque somos víctimas de víctimas. Es decir, ellos no lo saben. No te pueden enseñar una cosa que no saben, ¿no? Y porque también el tema se considera tabú. Se puede hablar de religión, se puede hablar de sexo, pero no se puede hablar de dinero, del cole. Yo no entiendo por qué. Porque a los chavales, a todo el mundo, pues tendrá que lidiar con el dinero, ¿no? Entonces es un tema que es tabú. Se habla poco, se habla mal y que debería entrar ya en las aulas. Ya no digo en las universidades, ¿eh? Por supuesto, en todas. Incluso en las facultades, ¿eh? Porque, por ejemplo, a un abogado, si le enseñan a ser abogado, y le hacen buen abogado, ¿eh? Le enseñan muy bien a ser abogado. Pero a nadie le enseña a ganarse la vida como abogado. Entonces yo pondría una asignatura en el último año, por ejemplo, de derecho, que fuera cómo forrarte como abogado. Lícitamente, ¿eh? Siempre. A veces la gente empieza a pensar esto, forrarse, ¿qué quiere decir? O sea, no les enseñan a venderse, a hacer su marketing, a montar su negocio, a emprender su proyecto, su idea. Entonces acaban siendo muy sabios como abogados, pero muy catetos como profesionales, ¿no? Entonces al final, pues acaban trabajando en otras cosas. Hablo de abogados como por cualquier otra profesión, ¿eh? Entonces tendríamos que enseñar eso en todas las carreras. Raymond, ha pasado una hora, se nos ha pasado volando, estamos todavía asimilando todos tus conocimientos, todas tus respuestas, y se nos ha pasado el tiempo, hemos llegado al final del programa. Queríamos darte las gracias por tu tiempo, por recibirnos así de bien, y por toda tu colaboración. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raymond. Gracias. Peter, un programa más, dentro de nuestro tridente, Xavier Guish, Ramón Somso, Víctor Coopers, acabaremos la semana que viene con Víctor Coopers, un tridente que el clásico ya lo quisiera. Buscando la felicidad, yo creo que en esta hora he conseguido ser más feliz, he aprendido muchísimo y espero ir adaptándolo y haciendo uso de todo este conocimiento que nos ha aportado Raymond. Ramón, pues a partir de hoy, en las redes sociales podéis escuchar el podcast. Como siempre, en nuestro canal de YouTube, MrKeningar, y en Twitter, arroba MrKeningar. Godan, MrKeningar. Godan. Godan, MrKeningar. ¡Gracias!